Música Muy buenas tardes, por este medio quiero saludar al ángel del pueblo, el primo Cruz Siminian. Bendiciones para usted señor Cruz Siminian, que el señor lo siga colmando de salud, que pueda seguir ayudando a tantas personas, el pueblo lo necesita. Pero estaba en esas condiciones, yo creo Luis Antonio, Luis Antonio y yo hablábamos todos los días, y me parece, creo que fue un miércoles, cuando incluso María Cela me llamó llorando, y fue como los momentos que yo sentí temor, y después Luis Antonio me dice, mi papá está muy mal, y va muy mal, tiene el sangrado, tiene dengue, tiene COVID, o sea, es muy difícil salir de esto. Que es el día donde uno se quiebra en televisión, y donde nosotros empezamos a pedir esas oraciones poderosísimas. Y quiero hacer también una oración especial por la salud de nuestro doctor Cruz Siminian. Yo quiero que hagamos una oración por el doctor Cruz Siminian, es que pongamos en oración a nuestro ángel del pueblo, el doctor Cruz Siminian. Yo estoy destrozado solamente por las condiciones que está él, y nosotros lo advertíamos, y es perco, ¿no? Nunca se llevaba de nosotros, se lleva de nosotros. Por eso yo quiero poner en oración a todo el mundo, por lo que significa ese hombre. Estando ya allá, yo no supe más de mí, o sea, ya no sabía más de mí. Dicen que yo pedí que me intubaran. Eso fue muy favorable, porque eso ayudó a libertad a los médicos a intubarme antes de que hubiera daño cerebral. Normalmente estos pacientes, déjenme decirles, el paciente de COVID-19, cuando era muy grave, que hay que intubarlo, quedan con lesiones para siempre. Yo no caminaba, es ahora que estoy caminando, habíamos muchísimas terapias. Yo creo que uno de los pronósticos, si quedabas vivo, que era una posibilidad muy remota, médicamente hablando, ¿no? No había posibilidad. Era para que quedara por lo menos un vegetal, hablando de manera cruda. Sí, un vegetal. No, y con problemas en el cerebro, o sea... No respiraba. La osimetría de un ser humano, hay un osimetro por ahí, debe ser de 95 en adelante, por ciento. 95, 98, por ciento. La mía estaba en 70 y pico, 80. Pásenlo, esto es un osimetro. Pásenlo, pásenlo. La osimetría mía debía estar en... Estaba bajando hacia 70 y pico allá, y entonces cuando yo me intuban, mira cómo está ahí. O sea, fue enfocado. ¿Cuánto dice? 97. Eso es excelente. Excelente. Pero eso ha sido que quiero aprovechar este programa, porque lo que más, lo que más horror me da es ver a una gente morir por falta de aire. Y al que le da COVID-19, normalmente los pulmones se destruyen. Entonces, tiene que usar tanque de ocino permanentemente. Yo no tengo que usar ocino. ¿Por qué? Aquí también. Porque tan pronto salí allá, busqué un terapeuta respiratorio, que viene todo el día aquí a darme ejercicio respiratorio, y eso ha hecho ya que yo pueda hablar, que pueda caminar, y que tenga una saturación de un 97%. Así que yo le pido que a todo el que le dé eso, llame rápido un terapeuta respiratorio, antes que sea... Mira, 98. Antes que sea... Bueno, pero también quizás no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, doctor. Sí, todo el mundo tiene la posibilidad. ¿Cómo? Claro. Claro, un terapeuta, tú hablas con él, te va a enseñar el sitio respiratorio, tú lo sigas haciendo. Todo el mundo. Y yo quiero orientar a la gente en esto. Pero déjame decirte, cuando llego allá, me descubren, primero que tengo el dengue como estaba aquí. Tenías una fiebre varios días en 40. En 40. 39, 40. Y convulsionado y delirado. Delirado. No sabía lo que hacía. Yo no recuerdo a la semana entera lo que hice. Me negaba rotundamente al médico que querían llevarme a la clínica. Lo último que hicieron fue que trabajaron la clínica aquí. Los especialistas, los equipos, todo acá, auxilio y todo. Pero que yo no sabía lo que estaba pasando. O sea, yo no recuerdo. Entonces ellos pensaban que yo sí estaba consciente. Oye la confusión que había. Yo estaba inconsciente totalmente. Entonces, es cuando decían, entréjame allá, porque ahí yo no iba a tener dominio, porque si voy a hacer una cruz de Miniján, yo pongo las órdenes, mando a los médicos y me veo cuando quiera. Allá no. Allá me amarraron. Recuerdo que me amarraron los dos brazos, dos pies. ¿En la plaza? Sí. ¿Por qué? Porque estaba muy inquieto. Y quería irme. Entonces vengo y hago una arritmia cardíaca. El corazón comienza a latir a 170 por minuto. Wow. Y con extracítulos. Entonces tienen que darme el choque para desfibrilar eso. Es una serie de cosas. Yo estaba inconsciente. Entonces hace la prueba del COVID y también aparece el COVID al tercer día. el virus. Y como si todo subiera poco, una hemorragia alveolar. ¿Qué es una hemorragia alveolar? Los pulmones tenemos aquí la boca, tenemos aquí la tráquea, tenemos los bronquios, los bronquios fuertes. Y esos bronquios a su vez se van dividiendo en pequeños tubitos más finos. Los alveolos son los más finos. Entonces ahí había una hemorragia. Lo que impedía el paso del oxígeno a la sangre. Eso es mortal por necesidad. No creo que nadie en la historia dominicana haya sobrevivido a todo esto caso. Entonces cuando vienen los médicos y le dicen a los hijos míos, a Alberto, que ya es con esposo y una hija, con un hijo, mira, a Luis Antonio específicamente, le dicen, mira, un médico, merecemos un hombre pléutica, no hay nada que hacer, ya tiramos la toalla. Lo único que se puede hacer son las oraciones. Entonces, es cuando él hace un llamado a través de las redes, y oye, me llama Julio Bacín, me dice, Tonito, me dice, Tonito, tú sabía que aquí pasó un fenómeno que nunca se había dado en el país. Tú pusiste de rodillas a ahorrar 10 millones de dominicanos. Y cuando tú hablaste, y yo en el medio día, que me lo cuentan, yo estaba inconsciente, yo leí, siete días fue, para el ventilador, siete días. O sea, en coma, inconsciente. Bueno, uno en coma, en coma, y después que despierto, fue lo peor, porque entonces, tú sabes que las enfermeras, no es una crítica, aunque me sentí mal. A los médicos, excelente. El doctor, a Ariel, para mí es un santo que Dios envió a la tierra, pero el servicio de enfermería tenía miedo, y le dio la razón, porque eso día que estaba helado empezando, era vestida, me pasaba una cosita de riesgo, así, y entonces, en el servicio, de enfermería, yo sentí, yo lloraba, enfermera, 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 pero no tenía fuerza. En una pude romper una de las cintas, para coger un cintín de agua, que había encima de la mesita, pero entonces me caí, no tenía fuerza. ¿Te caíste al piso? Sí. ¿Y quién te recoge? Ella misma, a mí me recuerdo, pues no tenía fuerza, fue muy difícil, entonces, yo, yo, yo me quiero ir para mi casa, yo me quiero ir para mi casa, eh, déjame decirte, algo que, se vería como político, pero no señores, por favor no, yo quiero expresar, las gracias a una persona, que cuando el hijo mío, se pone específicamente, en contacto, a la Guzmán, él la llama, a las tres de la mañana, a la, se muere el papi, yo quiero que llame el presidente, para que me deje verlo vivo, y decirte quiero, oye, se ocurre eso, a, a, a Wilkin, un asistente del presidente, sí, y parece que están reunidos, a la mañana, y el presidente, de eso ya lo he comprobado, varias veces, Cruz y miña, no se puede morir, hace embarcan unos medicamentos, que dan para uso exclusivo, al presidente, pónganselo, no sé cómo se llama, ¿cómo se llama? Tocilisumá, 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 son de uso exclusivo del presidente, ordenó que se me pusieran, y, pero se me agrave, entonces, es cuando él, llama, a una cadena de oración, y el país entero, entonces tú, también, que yo vi, el portaje ahora, hacerse llamado, todo el país se puso en oración, es decir, no quiero quitar, el esfuerzo de los médicos, jamás, por eso lo agradezco tanto, pero, quiero destacar, que ellos tiraron la toalla, y que dijeron, ya no hay nada que hacer, solo las oraciones. Es que parece que médicamente, no había mucho que hacer, doctor, quizás no, ellos estaban en su razón, lo que no se contaba, era con el poder, de las oraciones, y con el poder, de nuestro señor, del cielo todopoderoso, que ahí quiero ir, para ir cronológicamente, ese miércoles, que el país se quebró, en un solo llanto, y que, un grupo de gente, empezamos a pedir esas oraciones, mucha gente, que te quiere, mucha gente que te ama, por lo que tú has hecho, no es por más nada, las miles y miles de vidas, que tú has salvado, y, y ese día, recuerdo que, yo no, no aceptaba eso, de que, de que estaba al borde de la muerte, pero sabía que era difícil, y me arrodillé con Laura, y, y le pedí cosas a Dios, si te dejaba vivo, y decía, dejar al doctor, yo sé que te la estoy poniendo difícil, papá Dios, pero si dejamos vivo al doctor, yo creo que va a ser un aliciente, en medio de todo esto, no, no, no veo una gente que lo pueda sustituir, y ese hombre salva muchas vidas, eso era yo pidiéndole a Dios, y mira, estás aquí, y, 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 y de pronto, ni, 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 uno ni lo cree, ni lo cree, pero ese miércoles, donde estaban todas las posibilidades, para que, para que, no, ya no había posibilidad de vida, yo, al otro día, el jueves, dije algo que yo dije, esto me nace, quizá algunos se burlarán de mí, pero yo siento que el doctor Cruz, en la madrugada murió, y volvió, a revivir, o sea, de alguna manera, yo sentí, como si tú hubieses tenido un contacto, con el señor, y te hubiesen devuelto, tú, tienes algo en tu mente, en medio de, de esa, nebulosa, sí, eh, recuerda que yo decía este día entubado, entubado es, muerto, respirando con un, un pulmón artificial, con un tubo metido hasta allá, hasta, hasta los pulmones, eh, no sé cuál de esos días, una voz me dice, ¿quiere volver, o quiere quedarte? Wow